Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia finalmente el plan para el otorgamiento de 2 millones de créditos a negocios formales e informales que van a ser afectados por la emergencia del coronavirus. El gobierno va a arrancar con un millón de créditos, piensan dar 2 millones, van a dar para empezar un millón, comienzan a repartirlos a partir de mayo, va a ser cada crédito de 25 mil pesos. Es crédito a la palabra, es decir, no requieren garantía ni nada. Va a ser a través de los bancos. Tres bancos tienen esta tarea o negocio, como se le quiera ver. Negocio, porque van a cobrar un interés de 6.5%. Las sucursales de Banco Azteca, Santander y Banorte van a ser quienes otorguen estos créditos. Vamos a escuchar la explicación que dio el presidente López Obrador esta mañana. Que ya tenemos definido el cómo vamos a entregar un millón de créditos, pequeños negocios familiares, tanto del sector formal como del sector informal. Vamos a empezar con un millón de créditos. Ya se está haciendo la selección de quienes van a ser los primeros en recibir estos créditos. Van a recibir esos 25 mil pesos, sólo van a firmar un documento muy sencillo, porque va a ser un crédito a la palabra. No hay garantía, la garantía es la palabra. Yo, fulano de tal que me dedico a esta actividad, recibo este crédito y bajo palabra de honor voy a cumplir y lo voy a pagar. O sea, ahí mismo en el banco firma y se le entregan los 25 mil pesos, pasan tres meses de gracia y al cuarto mes, ahí mismo abona ochocientos cincuenta pesos, treinta y seis meses. La tasa de interés 6.5 anual. Bien, pues ahí está el anuncio. En resumen entonces, a ver, un resumen. El gobierno va a comenzar a repartir un millón de créditos de 25 mil pesos cada uno. La entrega comienza a partir de mayo, o sea, no es ni mañana ni en mayo. Será para pequeños negocios formales e informales. El gobierno será quien decida quién tiene derecho al préstamo. Y esto contesta lo que me están preguntando muchos y muchos están preguntando ahora. ¿Y dónde me formo? ¿Dónde hago solicitud? No, el gobierno está haciendo una lista a partir de un censo que hizo para los programas de bienestar. Fueron unos encuestadores, hicieron un cuestionario. Y a partir de los resultados de ese cuestionario que ya tiene los datos el gobierno, ellos van a, el gobierno va a decidir, tal persona necesita, a partir de la información que tenemos, necesita el préstamo. No es que en esta parte se haya abierto una ventanilla para enviar papeles o solicitudes. Espero que esté claro. Esto es lo que se informó esta mañana. El gobierno, pues, será quien decida quién tiene derecho al préstamo. Será crédito a la palabra, sin garantía. Se va a entregar en las sucursales de Banco Azteca, Banorte y Santander. Habrá un periodo de gracia de tres meses para hacer el primer abono. O sea, una vez que le entreguen el préstamo, en tres meses puede comenzar a pagar. Se van a pagar 850 pesos mensuales durante 36 meses. Y se va a cobrar una tasa de interés de 6.5%. Los bancos no van a cobrar comisiones, pero sí su porcentaje de interés. ¿Cuánto? 6.5%. Es decir, de 850 pesos en 36 meses, ¿cuánto se va a pagar al final? Se van a recibir 25 mil pesos y al final se van a pagar 30 mil 600. Es decir, 5 mil 600 pesos de intereses. Lista la información. Para quien estaba preguntando o para quien está comentando que el plan de apoyo del presidente es lo que necesitan las empresas micro, pequeñas, grandes, para salir adelante de la crisis. Pues aquí está la primera información. Dijo el presidente que vienen otras cosas. Ya estaremos pendientes de qué otras cosas vienen. Leo y escucho sus comentarios sobre el tema. ¡Gracias!